¿Qué es el sistema de información de subcontratación? SISU, conocido como el sistema de información de subcontratación, es el medio electrónico que permitirá a los patrones a cumplir con lo que se establece en el artículo 29 bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de aquellos patrones que adquirieron el registro ante la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Su objetivo es proporcionar un método más sencillo para la aplicación en el artículo 29 bis de la Ley del Infonavit, y poder enviar toda la información de aquellos patrones, así como la obtención de los contratos ante la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. ¿Qué información debo enviar? Se debe tomar en cuenta toda la información de los sujetos obligados, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley del Infonavit, asimismo como la información de los contratos y de los trabajadores que estuvieron vinculados a estos contratos durante el periodo que se reporta. También van incluyendo los datos del beneficiario del servicio de esquema de subcontratación. Cabe mencionar que la información se presentará por medio electrónico a través del portal empresarial. ¿Quiénes deben enviar su información? Todas aquellas personas físicas o morales que se hayan registrado en el REPSE, el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas ante la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. ¿Cuándo se debe cumplir con el informe de manera cuatrimestral? Es importante señalar que la obligación de presentar la información ante Infonavit cuatrimestral es de acuerdo al siguiente calendario. El primer cuatrimestre abarca del mes de enero a abril. Su periodo de presentación sería del primero al 17 de mayo. El segundo cuatrimestre abarca de mayo a agosto. Su periodo de presentación sería del primero al 17 de septiembre. El tercer y último cuatrimestre abarca de septiembre a diciembre. Su periodo de presentación sería del primero al 17 de enero del siguiente año. ¿Qué ocupo para presentar correctamente la información? La información debe ser presentada por una persona física o moral que haya conseguido su o sus registros ante la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, por lo que en caso de que se cuente con más de un registro, se deberá enviar un solo archivo con la información de todos ellos. Cuando el patrón tenga más de un registro patronal, solamente se enviará un conjunto de archivos a través del registro patronal identificado como principal en el portal empresarial, y se deberá aclarar en estos archivos cada uno de ellos, así como el número total de los trabajadores que durante el cuatrimestre presentaron el servicio en los ya mencionados contratos bajo el esquema de subcontratación. Se debe tomar en cuenta que la información contenida del declarante debe ser el total de los contratos por subcontratación de servicios especializados activos durante el cuatrimestre. El patrón recibirá un mensaje en el cual se le indicará que los archivos son válidos. Una vez que concluya el proceso, recibirá un correo electrónico donde se indicará que ya se puede ingresar al sistema para poder consultar el resultado de la validación. ¿Cuáles son los requisitos que debo considerar? Estar registrado en el portal empresarial. Formato de la información del sujeto obligado. Detalle del trabajador y detalle del contrato. Contar con el registro o los registros emitidos por la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Escritura Constitutiva y Modificaciones, Contrato o Contratos de Subcontratación, Registro Federal del Contribuyente. ¿Qué pasa si no presento el informe cuatrimestral a tiempo a Infonavit? Si por algún motivo no se presenta el informe o los informes cuatrimestrales, se cancelará el registro de REPSE, Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas, dando como resultado que la empresa no puede realizar sus actividades de subcontratación, sabiendo de antemano que contar con el REPSE manifiesta un requisito para poder desarrollar actividades. De no ser así, la facturación no tendrá validez ante el SAT. Espero que esta información te haya servido. Nos vemos en el siguiente video y no olvides dejar tus comentarios, dudas o sugerencias de algún tema que te interese. ¡Gracias!